¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo esta deliciosa receta de cheesecake japonés, o también conocida como Cotton Cheesecake. Se la conoce así porque su textura recuerda al algodón de azúcar. Yo conozco dos versiones, una que lleva mantequilla y otra que se hace sin mantequilla. Y yo en este caso voy a realizar la que lleva mantequilla, aunque seguro que hay muchas otras variaciones. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de queso crema, 6 huevos L, 140 gramos de azúcar glass, 60 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 100 ml de leche, 60 gramos de harina, 20 gramos de maicena, ralladura de un limón grande o de dos pequeños, un cuarto de cucharadita de zumo de limón y una pizca de sal. En primer lugar vamos a separar las claras de las yemas. Lo reservamos y por otro lado vamos a poner en el bol de la batidora nuestro queso crema, junto con la mantequilla. Y vamos a añadir también la ralladura de limón. Seguidamente con ayuda de la batidora lo vamos a batir hasta que quede todo perfectamente integrado. Y cuando lo tengamos listo le vamos a añadir el azúcar glass y lo vamos a batir de nuevo hasta que quede incorporada. Reservamos un poquito de azúcar glass para más adelante. Si es necesario nos ayudamos de una lengua repostera para rebañar lo que queda por los bordes del bol, para que se integre todo mejor. Ahora vamos a añadir las yemas y lo vamos a mezclar muy bien. Cuando esté integrado le añadimos la leche y lo volvemos a mezclar. En este punto nos habrá quedado una mezcla bastante líquida, por lo que ahora le vamos a añadir los ingredientes secos. Tanto la maicena como el harina. Y lo vamos a tamizar muy bien con ayuda de un colador o tamiz. Y lo incorporamos con ayuda de las varillas a velocidad mínima. Y cuando tengamos una mezcla como esta bastante líquida y sin grumos la vamos a reservar. Ahora en otro bol vamos a poner nuestras claras con la pizca de sal. Y lo vamos a batir hasta que empiecen a espumar. Ahora le vamos a añadir el azúcar glass que habíamos reservado poco a poco. Y vamos a seguir batiendo hasta que se formen picos firmes. Ahora vamos a añadir la mezcla de las claras poco a poco y con movimientos envolventes a la mezcla anterior, donde pusimos las yemas. Siempre se añade la mezcla más ligera a la mezcla más pesada. Como veis queda súper esponjoso y aireado. Ahora voy a coger un molde desmontable de 20 cm de diámetro. Y lo voy a engrasar y forrar con papel vegetal para que luego esté más fácil desmoldarlo. También voy a forrar el molde por la parte exterior con papel de aluminio para que no entre agua ya que lo vamos a hacer al baño María. Ahora cogemos un recipiente más grande en el que nos quepa nuestro molde. Y lo vamos a llenar con agua que debe de estar caliente a ser posible hasta media altura del molde de dentro. Y me lo voy a llevar al horno previamente calentado a 170ºC durante 20 minutos. Pasado este tiempo me voy a bajar la temperatura del horno a 160ºC y lo voy a tener otros 15 minutos más. Si veis que se os dora demasiado la parte superior del cheesecake podéis taparlo a media cocción con un trocito de papel de aluminio. Comprobamos que nuestro cheesecake está listo introduciendo un palillo en el centro y si este sale limpio ya está. Cuando el cheesecake esté listo apagamos el horno y lo dejamos dentro con la puerta cerrada durante media hora. Y pasado este tiempo lo sacamos y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente por completo antes de meterlo en la nevera. Yo lo voy a dejar durante toda la noche tapado con papel film para que no coja olores en la nevera. Y al día siguiente antes de desmoldarlo vamos a preparar la nata montada para decorarlo. Y para ello necesitamos 100ml de nata para montar 35% materia grasa, una cucharada de azúcar glas y luego aparte necesitaremos fresas y mermelada de fresa casera. Como siempre para montar nuestra nata necesitamos que tanto el recipiente como las varillas y la nata estén bien fríos. Por lo que yo lo meto 10 minutitos antes de montarla en el congelador. Ponemos la nata en el bol y añadimos el azúcar glas y lo vamos a batir hasta que esté bien montada. Es decir, que forme surcos, que se marquen bien y que sean un poquito amarillentos. En ese momento tenemos que dejar de batir porque si no corremos el riesgo de que se nos corte. Si utilizamos nata de origen vegetal esto no nos va a pasar. Ahora vamos a coger nuestro cheesecake y con ayuda de una espátula pequeña vamos a ir despegándolo de las paredes. Lo vamos a poner en nuestro plato o stand de presentación. Para quitarle la base del molde yo me ayudo de una espátula grande. Y ahora para decorar el cheesecake voy a poner toda la nata en la superficie y con ayuda de una espátula pequeña voy a repartirlo muy bien. De manera opcional yo voy a poner un poquito de mermelada de fresa que he hecho casera. Os dejo por aquí arriba la receta donde la preparé en el vídeo de las galletas que hice para San Valentín. Luego para darle un toque más irresistible le puse unas fresas frescas. Y ahora os voy a partir un trocito para que veáis el interior. Y como veis tiene una pinta increíble. Os aseguro que os va a encantar. Sobre todo si amáis las cheesecake tanto como yo. La textura es súper sedosa y recuerda a un algodón de azúcar. Esta tarta debéis de conservarla en la nevera y sacarla cuando la vayáis a comer. Así estará bien fresquita y estará mucho más buena. Bueno, si os ha gustado el vídeo os invito a que suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.